Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cápsulas de 5 Minutos con auténticos líderes de proyecto. Yo soy Iván Salvador Soto, soy Project Manager desde hace aproximadamente 8 años. También tengo la certificación como Scrum Master debido principalmente a la necesidad en el mercado de que vemos esta posición dual muchas veces incluso híbrida en donde podemos fungir como Project Managers o como Scrum Master dependiendo de hacia dónde se dirige o se maneja el proyecto. Y el día de hoy les quiero platicar un poquito de una experiencia que yo tengo principalmente relacionada con los equipos con los que podemos trabajar porque podemos leer mucha teoría sobre manejo de herramientas, sobre el manejo de los proyectos, cómo llevarlos, pero un factor en donde siempre va a ser variable, incluso dentro del mismo proyecto si se repite, el hecho de que cambian las personas vuelve un factor variable en los proyectos. y entonces tenemos que encontrar cómo tratar de conseguir el mayor rendimiento, la mayor productividad por parte de las personas. Los miembros de nuestro equipo sean desarrolladores, sean técnicos, sean testers, sean la posición que tenga, siempre va a ser importante tenerlos motivados, involucrados con el equipo. Y entonces llega la posición en donde a pesar de que no tenemos una injerencia, un reporte directo sobre ellos, nosotros como Project Managers, como responsables de la ejecución, tenemos que buscar ese lugar, esa manera para obtener ese rendimiento. Maneras hay muchas. Obviamente tener una muy buena comunicación, conocer el equipo, por dónde se les puede acercar cada quien. Pero en particular les quiero contar una experiencia que yo tuve con un equipo en el que estuve trabajando y después lo tomé y lo he replicado un poquito modificándolo. Bueno, todo mundo sabemos, a todo mundo nos gusta divertirnos a pesar de que sea trabajo, pasarla bien, vaya. Si podemos formar un equipo de trabajo en donde haya una buena relación es mucho mejor. Y entonces de ahí surgió en un equipo en el que yo estaba una especie de reto. Teníamos que estar siempre disponibles a determinada hora. Entonces lo que se aplicó fue utilizar literalmente los juegos del hambre. Como la misma esquema en donde se iban eliminando uno tras otro las personas, en este caso, que no estaban a tiempo. O sea, si la persona no llegaba a tiempo a comenzar el turno de trabajo, iba siendo eliminado. Se replicaba una vez cada mes. Teníamos toda una ceremonia incluso, estilo los juegos del hambre, en donde teníamos la foto de cada quien y el que iba estando eliminado se iba tachando. Ustedes saben, la ceremonia, la despedida de quien estaba eliminado. Pero esa parte de generar una dinámica, un extra, de generar las ganas de querer ganar, muchas veces provoca que aumentemos la productividad. La primera experiencia que yo tuve con esta práctica fue realmente por una puntualidad. Pero después con un equipo de desarrollo lo implementamos, aplicado en cada iteración, en cada sprint. Se hacía la planeación del trabajo que tenía que completar cada uno de los desarrolladores y si dentro del sprint o las pruebas no completaba lo que tenía comprometido o lo completaba, pero tenía alguna falla que tenía que rehacerse o retrabajarse, entonces se iba eliminando esta persona. Es importante, obviamente, establecer unas ciertas reglas con el equipo que esté claro, pero un punto importante, que al menos yo así lo he ido viendo, es que debe de haber un premio. No solo es el ganar, puede ser un premio simbólico, un café, una tarjeta de regalo, no tiene que ser gran cantidad, pero es importante tener un premio. Y eso repercute en que al final, incluso yo lo he visto, si una persona ya está fuera del juego, porque ya fue eliminado en los primeros días, para poder entregar y para poder generar que haya una ayuda con los demás y que alguien más pueda ganar, se crean ese tipo de sinergias, ese tipo de ayudas en donde yo te voy a apoyar para que termines tu trabajo, te explico qué hacer, te explico cómo, para que tú sí puedas ganar. Entonces, el equipo se vuelve una especie de grupo más unido en donde se están apoyando. Todo eso, a lo mejor se puede, hasta muy básico, pero es realmente interesante cómo algo tan sencillo como un pequeño juego puede generar y cambiar toda la dinámica. Y esta es solo una práctica pequeña que yo les digo de mi experiencia, pero en general, si incluso pueden buscar en internet el gamification, que está de moda, hay muchísimas prácticas, muchísimos tipos de juego en donde se puede generar esta dinámica en los equipos de trabajo, siempre apuntando a que se diviertan las personas, se diviertan los integrantes del equipo al estar trabajando, pero al considerar que estando más divertidos, estando más concentrados e involucrados en el equipo, se aumenta la productividad. Esa es mi experiencia. Se los dejo, quizá lo pueden aplicar. Al estilo libre de cada quien, espero que les pueda servir. Mi nombre es Iván Salvador Soto. Me pueden encontrar en LinkedIn bajo ese nombre. Muchas gracias, espero verlos pronto.